Bueno, antes que nada, ¿no? Bueno, una cosa muy honesta es que yo no hago manga, ¿vale? Hace algún tiempo, el año pasado, hay un evento que se llama Deathmatch en Querétaro y es de ilustradores a nivel nacional. Se hace una convocatoria muy importante de dibujantes mundiales que vienen a dar un ciclo de conferencias. En ese entonces, conocí a un artista que se llama Art Jem Lau, que es de Singapur, lo han conocido ustedes tal vez, y él me dijo algo muy importante. Me dijo, mira, ah, pues ya empezó el video, justamente. Justamente dice, ¿no? Vio mi carpeta y dice, para no ser japonés, para no ser asiático dibujas bastante bien, ahora te falta darte una vuelta por Asia y conocer la cultura de la que estás hablando. Entonces, pues, me pegó, ¿no? Me pegó bastante porque es bueno, lo que he estado haciendo todo este tiempo es algo de algo que yo no conozco, es mi interpretación. Hay que entender una cosa importante. Manga solamente se hace en Japón. Manga no hay en México. El arte es un arte desmanerista. Lo que es manerismo es una imitación. Como dibujantes mexicanos tenemos un, ¿cómo llamarlo? Un bombardeo de... Yo me llamo Edgar, soy dibujante, soy artista plástico. Empecé esto hace ya 20 años. Me dedico a dibujar, pues, locuras, ¿no? Creo que el artista no es, vamos, no es el creador de la obra, ¿no? Creo que la obra es la que mueve por sí misma. Entonces, Tolkien, el de libros, te decía algo bien importante. Artista es la comunicación que tienes con la gente. No soy creyente tal cual, pero creo que si hay una energía, algo que está ahí, ¿no? Tú como artista estás diciendo que la gente que no es sensible sea sensible de lo que tú estás haciendo todo el tiempo. El ser artista es un poco egoísta también. Es vivir enterrado, es vivir en tu mundo. Cuando estás en el arte, ya cuando estás en este viaje del arte, llega un punto en el que autogácticamente te empiezas a llenar de sentimientos. Pero muchas veces no son tuyos. Puede ser un sentimiento de alguien que va junto a ti, un niño, una familia. No sé, son imágenes que te empiezan a llegar. A mí me pasa en la calle, ¿no? Particularmente me pasa cuando voy en la calle, cuando voy en el metro, cuando voy hacia la escuela, cuando voy a dar clases. Hay cosas que me empiezan a atrapar, que me captan. Cuando dibujo me borro del mundo. No hay más para mí. Puedo estar horas dibujando y no veo nada más que dibujar, ¿no? Cuando estoy dibujando es como... Yo me llamo Edgar, soy dibujante, soy artista plástico. Empecé esto hace ya 20 años. Me dedico a dibujar, este... Pues locuras, ¿no? Creo que el artista no es, vamos, no es el creador de la obra, ¿no? Creo que la obra es la que mueve por sí misma. Tolkien, el de libros, te decía algo bien importante. Artista es la comunicación de Dios con la gente. No soy creyente tal cual, pero creo que si hay una energía, algo que está ahí, ¿no? Tú como artista estás haciendo que la gente que no es sensible, sea sensible a lo que tú estás viendo todo el tiempo. Ser artista es un poco egoísta también. Es vivir encerrado. Es vivir en tu mundo. Cuando estás en el arte, ya cuando estás en este viaje del arte, llega un punto en el que automáticamente te empiezas a llenar de sentimientos. Pero muchas veces no son tuyos. Puede ser un sentimiento de alguien que va junto a ti, un niño, una familia. No sé, son imágenes que te empiezan a llegar. A mí me pasa en la calle, ¿no? Particularmente me pasa cuando voy en la calle, cuando voy en el metro, cuando voy hacia la escuela, cuando voy a dar clases. Hay cosas que me empiezan a atrapar, que me captan. Cuando dibujo me borro del mundo. No hay más para mí. Puedo estar horas dibujando y no veo nada más que dibujar, ¿no? Cuando estoy dibujando es como... si yo viviera a través del dibujo. Entonces me dedico a hacer que el dibujo sea real. Es atraer algo a la realidad. Entonces ya no... Virgar ya no está aquí. Es más bien la mano que está trabajando en el dibujo. Mi trabajo tiene mucha relación con el arte marcial. Creo que mucho de lo que hago en el arte, en mi trabajo, es por el punto de esa disciplina que me da el arte marcial. Crecí con esto. Entonces crecí viendo héroes, mártires, amores trágicos, guerreros, ¿no? Particularmente veo mucho honor en la espada. La espada es el... Vamos, el espíritu del guerrero. Que es puro. Es algo que no es manchado. Que la espada pide sangre hasta que se mancha de sangre. Cuando una espada está manchada de sangre la primera vez, su primer baño, ese baño hace que la espada reclame sangre todo el tiempo, hasta que la misma espada corte la sangre de quien la aporta. Me defino como artista tradicional porque busco más bien conceptualizar o traer a la actualidad lo que se está olvidando, ¿no? Actualmente el medio está llenándose de artistas que son digitales. Entonces el artista digital tiene muchas ventajas en el tradicional. Está control Z, está el paso atrás. El arte tradicional lo defino como un deporte extremo. No puedes ir atrás. O lo haces o no lo haces y si no, la obra muere, ¿no? No hay un error que sea incorregible. Siempre hay formas de aprovecharlo. Entonces es lo que yo puedo definir ahorita. Que soy una artista de errores y tradicional. Me gusta variar las clases. No me gusta hacerlo como yo aprendí. Más bien creo que sí retomo mucho lo que es lo clásico, lo que es tradicional, pero me gusta hacerlo divertido. Mi forma de trabajar es divertida. Me gusta experimentar sobre la clase. Una escuela no es solamente por el instituto, sino por quienes están en él. Y aquí hay cierto nivel de compañerismo, un muy elevado compromiso por parte de todos. Dibujarte hoy por hoy es la mejor escuela de dibujo que hay en México. Hablemos bien de esto, ¿no? Ya estábamos en lo que era tal cual el manerismo. Como artistas somos imitadores, ¿vale? No hay nada que hagamos que no esté hecho ya. ¿A qué me refiero con esto? Hace algunos años yo estaba muy contento y llegué a la escuela y le dije, Néstor, mira mi obra, ¿no? Y yo me sentía como, oh, esto es como original, nadie lo ha visto antes. Y le enseñé mi carpeta y dice, esta obra, hay un cuadro que se llama La muerte de Medusa de Da Vinci. Y yo me quedé, ¿qué? No es posible, ¿no? O sea, yo creía que la historia original no fue para nada original. Ahí entendí que, incluso no sé si lo han escuchado ustedes antes, una obra que ya han hecho ustedes, seguramente 50 personas hicieron antes que ustedes también y 50 más después, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos que intentar hacer que la obra se cargue de nuestro trabajo, ¿va? ¿A qué me refiero con esto? Y regresamos al punto de Ayo, ¿no? Cuando empezamos en el arte asiático, en el arte también cómic, como quieran verlo, ocurre que empezamos a imitar, ¿no? Quiero dibujar a Spider-Man, quiero dibujar al manga de Naruto, o no sé. Entonces, bien, perfecto, aprendes a dibujar el estilo de Naruto, ¿no? El estilo de Spider-Man. Pero, curiosamente, cuando aprendes un estilo, aprendes lo que son las deficiencias del estilo que estás aprendiendo. Entonces, mucha gente que hace manga, mucha gente que hace arte asiático, te puede dibujar perfectamente manga, ¿no? Pero pásalo a ser realista, pásalo a ser cómic, y no lo pueden hacer. No comprenden el estilo. Hay un artista que se llama Kim Jong-ji, es coreano, no sé si lo conozcan. Kim Jong-ji te dice claramente algo muy importante. Yo no aprendí a dibujar. Aprendí a observar la realidad. Cuando la aprendí, la entendí, la comprendí, la pude descomprimir. Entonces, un artista no tiene que inventar el objeto, tiene que aprender a entender el objeto, para después romperlo, o es lo que yo pienso. ¿Vale? A esto que viene, viene a que, como le decía, yo no soy artista manga, yo soy ilustrador. Llego a un punto, yo soy estudiante de la escuela de Bias Arte, hace como cuatro años más o menos, yo hacía antiguamente escultura, la escultura ya no fue mercado, fue algo muy triste, ya no se vendió la escultura, y entré a lo que fue el cómic o al manga, ¿no? Entré de una forma muy rara y extraña, entré como un amigo, me dice, oye, tenemos un grupo de cómics y de historietas, ¿quieres entrar? Y yo, bueno, y empecé a dibujar cosas muy, muy feas, ¿no? Si gustas, puedes poner la carpeta de mi oscuro pasado. ¿Arriba? La imagen se ve como muy borrosa, no sé si alcanzan a verla. Esa carpeta, ajá, y ya, así como las imágenes. Entonces, pues fue muy, creo que fue la parte más divertida de esto, ¿no? Iba a convenciones, me fregaba la espalda cargando la mesa para ponerme a dibujar en el stand. Entonces, empecé como a encontrar un estilo padre, ¿no? Cuando salí de la escuela, mi maestro de dibujo me dio un libro que era de Ukiyo-e. El Ukiyo-e es el artriciado japonés. Entonces, en ese momento me enamoré de la dinámica de la línea japonesa. Más que manga, hay que entender una cosa importante. Manga viene de más o menos los 60s, 50s. Incluso se está muy relacionado con la guerra mundial, el manga. ¿A qué viene esto? Si tú podemos salir al manga, el manga siempre es como de superación, siempre de que podemos salir adelante, somos en compañerismo, somos amigos, somos guerreros, ¿no? Entonces, viene poco a poco evolucionando y nos trae lo que es esto, ¿no? ¿Por qué el manga está ganándole al cómic ahorita? Porque el manga tiene una opción que no te da el cómic. Termina las historias. Tú ves cómic americano y es Spider-Man X-27, Spider-Man futurista no sé qué, Ultimate, Spider-Man del pasado, la reedición de Spider-Man, y manga no. Manga está la opción de que... Tengo mi historia autoconclusiva para cocineros, porque hay cocineros, ¿no? Para ejecutivos. Tengo mi historia para señoritas, señoritas que les gusta el yaoi, señoritas que les gusta que hombres se besen con hombres. Entonces, hay miles de géneros de manga para miles de personas con gustos diferentes y todos terminan, ¿vale? Incluso ha pasado actualmente que tú ves el cómic americano y está llegando a imitar el estilo manga. Y está Marvel manga, DC manga, se empiezan a sacar los estilos en manga, ¿no? Pero, como les decía, es una imitación. Incluso desde antes el manga viene cuando fue el Ukiyo-e. El Ukiyo-e con Hokusai empezó a florecer en manga. Hay unos cuadros muy buenos que son serie de animales, unos animales interactuando con objetos cotidianos, ¿no? Manga finalmente significa gracioso o divertido. O sea, manga es diversión en cuadros, ¿vale? Ahora, no sé, yo creo que más que otra cosa, más que hablar de lo que hago yo, más que hablar de... De mí mismo me gustaría saber qué dudas tienen ustedes sobre el arte asiático o qué es lo que... Alguna curiosidad. Me gustaría saber qué piensan ustedes para empezar a interactuar un poquito más así como entre todos, ¿no? Porque aquí me siento muy acusado, entonces, si habláramos todos sería padre, ¿no? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, ok. Entonces, como decía en el video, yo no hago nada digital. Yo soy un artistista muy tradicional. Originalmente pasó así. Yo estaba en mi estudio de dibujo y yo veía a toda la gente que dibujaba en digital, decía que son increíbles, ¿no? Yo no puedo alcanzar ese estilo, no lo voy a alcanzar jamás. No puedo llegar a ese nivel de perfección. Y un día yo estaba muy como desesperado, muy triste y no funcionaba, entonces dibujaba y dibujaba y mi estilo no jalaba a la gente, no me interesaba. Y un día dije, es que realmente no me falta el digital. Yo puedo hacerlo con tradicional. Yo puedo entender eso de una forma tradicional. Entonces, me empecé a fregar, ¿no? Poco a poco a trabajar en acuarela, acuela. Se me hizo lo más rápido. Y después eso, hace unos años, comenzó a funcionar de una forma que conseguí patrocines de algunas empresas y empezaron a contratarme a otras escuelas. Guadalajara, Monterrey, Morelia. Actualmente me dedico a esto, a dar claves de color, ilustración. Eso lo hace perfectamente. ¿Sí quieres enrolarla? Sí. Originalmente empezaba a dibujar así. Era un estilo bastante como, pues, lo que todos dibujamos, ¿no? Chicas, un poco de ropa, no sé. Entonces, se dan cuenta, estaba buscando apenas un estilo que fuera mío. No encontraba algo que, yo sentía en ese momento que ya era muy bueno, ¿no? Decías que yo, yo soy muy bueno, ya puedo hacerlo perfectamente y no. Entonces, entendí después de mucho tiempo que no, que no hay una forma de hacer algo tal cual real, ¿no? Si quieres un poco más rápido, no hay problema. Sí, sí. Son como... y si quieres cambiar la carpeta otra vez, por favor. Ah, la anterior. Y la que es Dreams. Y ya esas imágenes. Perdón, no hay imágenes, se ve muy quemada en la pantalla. Actualmente me dedico a hacer este tipo de imágenes. Yo trabajo para clientes, este, a nivel nacional e internacional. Me piden diseños de carteles, diseños de personajes, eh, y generalmente estas imágenes que ven aquí son por pedidos. Eh, hay unas cosas que son muy buenas, eh, hace años tenemos las redes sociales, tenemos el apoyo de Facebook, de Vientar, Pixie, eh, Twitter. Entonces, el problema es que no sabemos usarlas correctamente. Lo usamos para los cuates, ¿no? Para chatear, para jugar. Pero es una excelente forma de poder hacer negocios o conocer clientes. Cuando tú tienes una página y eres serio con tu página, eh, ocurre la opción de que puedes contactar a tu cliente por ahí. Hay una cosa importante. Si tú tienes un, un persona que te diga quiera un dibujo, no importa la edad que tenga, seis años, diez años, once años, sé educado, sé cortés para que en un futuro si ese chiquito tiene una empresa, tiene trabajo, tal vez te contacte de una forma mucho más seria. ¿Vale? Esto que ven aquí fueron cuadros que hice a veces por mi gusto o por pedidos que se mandan al país que me pidieron. Generalmente, el mercado de México es un poquito cerrado de este tipo de trabajos, pero extranjero es muy abierto. Noruega, Corea, Alemania, Finlandia, son países que están muy abiertos a la cultura asiática y al arte, de hecho, incluso el arte mexicano en general, ¿no? Antiguamente, me pegaban mucho porque me decían que por qué dibujaba asiático. Decían, es que eres mexicano, ¿no? O sea, ¿por qué no dibujas cosas mexicanas? Y yo me di cuenta de algo muy importante. El problema que tenemos nosotros es que la cultura como la dan, tal vez, yo hablo en este caso particularmente, ¿no? Cuando yo iba a la primaria, nunca tuve una clase que me hiciera enamorarme de mi cultura. Yo no encontré ese amor al principio de mi cultura. Es de hecho, era muy aburrido, era clase de historia, creo, entonces, no entendía como algo divertido, ¿no? Fue hasta hace unos años cuando empecé con un proyecto de manga sobre el Popol Vuh y Claudio Colé, que es un erotoxalteca, que dije, no manches, esto, teníamos esto, o sea, ¿dónde estaba guardado esto que nunca supe, ¿no? Fue cuando yo me empecé a interesar en mi cultura y dije, wow, ¿no? Pero estamos viendo el arte asiático y son casi 5 mil años interrumpidos de cultura de ellos, ¿no? Entonces, su cultura es bastante fuerte frente a la nuestra que se perdió después de lo que fue la invasión española. Entonces, al principio me pegaba bastante, ¿no? Decías que, pues, ¿por qué hago esto, ¿no? Porque hago arte asiático actualmente y puedo decirlo tranquilamente es porque me gusta. Hago a veces cosas para catálogos mexicanos donde me invitan, pero siempre con mi estilo de trabajo, ¿no? Es lo que me especialicé, es lo que entendí. Ahorita me dedico, como les digo, a hacer dibujos a nivel internacional, diseño tatuajes para igual clientes de aquí de México y de fuera y estoy en un proyecto de fotografía con algunos amigos también con estética asiática. Entonces, finalmente creo que como artistas hay que entender una cosa, arte asiático solamente en Asia, ¿ok? así como el cómic solamente en Estados Unidos, así como el mariachi solamente en México que dice que es de España, así como el día de muerte solamente también desde aquí, las posadas, solamente es del país de origen. Aquí podemos imitarlo o intentar entenderlo, pero nunca vamos a entender ese trasfondo cultural que tiene el arte, ¿no? Tal cual. ¡Gracias! ¡Gracias!